Quiero agradecer la invitación que gentilmente el Dr. Cadena ha hecho a nuestra sección de cirugía vascular para presentar la experiencia de varios de los aspectos que hemos venido realizando. En la tarde de hoy he querido traer el resultado de dos años de seguimiento, ya vamos a culminar nuestro tercero, pero hemos tabulado estos dos que son los que presentamos hoy de la válvula protésica que se diseñó en conjunto con la casa Hancock Jaffe y actualmente cambia de nombre a Envino debido a la entrada en bolsa de valores en Nueva York y en conjunto diseñamos esta válvula con la finalidad de llevar a cabo un efecto controlador del reflujo venoso profundo en los pacientes con síndrome post-trombótico en casos de enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica grave dentro de la clasificación CEAP como CEAP 5 y CEAP 6. Este trabajo es un trabajo que ya ha venido siendo presentado en los últimos dos años a nivel de los congresos internacionales y se ha realizado publicaciones también en revistas especializadas como son el Journal of Bascular Surgery, una revista de pares, de revisión de pares que pertenece al Cuartil 1. Trabajo que se ha hecho en conjunto y con el esfuerzo de los equipos de investigación de la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe. Declaro mis conflictos de interés, recibo apoyo de investigación del laboratorio productor Hancock Jaffe. Actualmente esta es una válvula de 10 milímetros de diámetro montada en un marco de 1.8 milímetros de acero inoxidable, es una válvula monocúspide de aorta porcina, obviamente con todo el tratamiento para volverla inerte y estéril, y es monocúspide porque tenemos un 70% de válvulas que son bicúspides pero un buen 28 a 30% de válvulas que son monocúspides. Esto es algo anatómico que nadie conocía y que realmente acá lo traemos para que sepamos por qué dentro de este concepto nos apoyamos para la simpleza de la realización de este modelo y estamos trabajando ya en el modelo próximo que será el 9.6 milímetros de diámetro. Se ha realizado con pruebas de inyección este previo a ser colocado en animales se hace un estudio in vitro en el cual se analiza las inyecciones de tinta y el comportamiento de lo mismo y la velo simetría de imágenes en partículas también para poder saber que está funcionando perfectamente bien antes de ser sometida al implante en humanos. Este estudio First in Human lo realizamos nosotros acá en Bogotá, Colombia y se publicó hace pocos meses en Journal of Vascular Surgery donde los invito a que revisen la estadística que les estamos presentando hoy en día. Vemos acá la disección, los primeros casos fueron sin la colocación de parche, este caso particular que traemos acá, lo ven ustedes en la imagen de la mitad, trae un parche para ser más cómoda la colocación y el apostaje de la válvula dentro de esta vena foral. Los criterios de inclusión básicamente que tuvieron reflujo profundo con una incompetencia valvular fueron casos de C5 y C6, el próximo estudio que haremos será con C4B, obviamente que no fueran pacientes arteriópatas y cuyo índice de masa corporal fuera dentro del límite de la decencia. Esto para evitar problemas relacionados con lo que pasa y lo que ocurre obviamente en los procesos de los pacientes obesos. El estudio fue un estudio observacional, primero en humanos, con una edad media que teníamos de 70 años. El observacional está en 67, tenemos 11 en este primer grupo, de los cuales fueron 6 mujeres y 5 hombres. El observacional tenemos 8, 3 mujeres y 5 hombres. El seguimiento actualmente está presentándose ya 24 meses y trabajaremos ya prontamente en el tercer año. Estamos presentando hoy y acá las cifras de los 24 meses y cada visita incluyó un examen físico de la pierna, una realización de un duplex venoso, un análisis de escala análoga visual y un puntaje de DCSS. Encontramos en problemas digamos relacionados por el procedimiento un seroma que fue exitosamente aspirado, un proceso de sobre anticoagulación con hospitalización requerida por el paciente por un exceso de comadín. Tres infecciones menores por heridas tratadas con antibióticos, no es lo mismo operar un paciente de varices o operar un paciente y colocar un implante cuando tenemos un C6, eso lo aprendimos. Y tuvimos una trombosis valvular a los 5 meses de terapéutica de iniciado el procedimiento por rangos de anticoagulación no terapéuticos y por una pobre compliance del paciente. La reducción en la tasa de reflujo fue del 54% como lo ven en esta gráfica. La reducción en la severidad fue del 56% y la reducción en el dolor fue del 76%. Muy importante estas cifras. Globalmente lo vemos acá, el reflujo en morado, el dolor en gris y el BCSS en verde. ¿Qué sigue? Sigue lo que llaman el estudio del pivotal study, el ensayo pivotal, que es fundamental para pasar al siguiente estadio. Será en 100 sujetos, ya no en 13 como lo tenemos nosotros. Se hará prioritariamente en Estados Unidos. Se incursionará por primera vez en un estadio más temprano, el C4B, y trabajaremos con un dispositivo un poco más pequeño, 9 milímetros. Vamos a trabajar y trabajaremos a futuro en el desarrollo de una válvula endovascular. Estamos en eso y por ahora quiero nuevamente invitarlos a que revisen este número del Journal of Vascular Surgery. Yo creo que a todos ustedes les llegó ya la información del Open Access que publicamos. Es algo que seguiremos trabajando y estamos presentando en el Congreso Americano de la Sociedad de Cirugueado Vascular ya con nuestro segundo año de referencia y el año entrante en el American Venus Forum presentaremos el seguimiento a tres años. En nombre mío, del equipo y de nuestra gente que trabaja tanto en Hancock Jaffe como en la Fundación Santa Fe y en la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por la atención. Gracias.